Puede ser que no pienses en la ética de tu dieta, pero cuando escoges qué comer, hay muchos factores que ver. Tal vez te han dicho que está bien carne comer, y que los humanos son omnívoros por naturaleza, o que sólo de productos animales la proteína puedes obtener. O tal vez sólo compras comida a que estás acostumbrado. Excepto que la anatomía humana a la de los herbívoros es más cercana, y hay más que suficiente proteína en una dieta vegana. Y si le das la oportunidad, los alimentos veganos tienen tan buen o mejor sabor. Considerando todo esto, no es necesario comprar comida que venga de animales. El 99% de ellos son criados en granjas industriales que tratan a los seres vivos como productos, mutilándolos en analgésicos, robando a sus hijos, acabando con aquellos que no son lucrativos, encerrándolos de más hasta que enloquecen cautivos, sometiéndolos a abusos innombrables, asesinándolos y desmembrándolos, a menudo estando conscientes y sintiendo dolor. Tal vez intentas justificar sus sufrimientos argumentando que animales silvestres mueren durante la producción de cultivos, o que las plantas dolor sienten, incluso si no hay evidencia científica a tal clamor como si la hay para los animales que padecen dolor. Pero esto no tiene en cuenta que se necesitan 10 libras de granos para producir una de carne, lo que significa que cualquier desventaja potencial de producir comida vegetal se multiplica de manera exponencial para la comida que viene de un animal. Y también está el hecho de que todas esas plantas que alimentan a los animales podrían fácilmente alimentar a millones de personas que padecen hambre. Y estudios muestran que la dieta promedio de un omnívoro produce 7 veces más gases de efecto invernadero que la de un herbívoro. La ganadería desperdicia agua, desperdicia combustible, requiere demoler más de 9 acres de tierra cada minuto y ha contaminado más de 35.000 millas de ríos, mientras que la industria pesquera acaba con la vida marina. Además, las granjas industriales son caldos de cultivo para virus y patógenos poniéndonos a todos en peligro, pero especialmente a los omnívoros quienes sufren de tasas elevadas de enfermedades cardíacas, carplejías, cáncer, hipertensión, y exposición a muchas más hormonas y bacterias a través de su ingestión. Para resumir, la dieta de un omnívoro promedio no proporciona ninguna ventaja más allá que un placer momentáneo, mientras que la dieta vegana minimiza el dolor, angustia, desperdicio y contaminación, mejora la salud de todos y sus sabores incluso mejor. Tú naciste con la libertad que les negaron a los animales. Nadie puede a comer algo obligarte, pero cuando escoges qué comer, debes preguntarte. ¿Qué haría una persona con ética? ¿Y qué harás tú?